Ahí estamos, claro que sí, ahora sí nos escuchamos. Estamos con Santiago Rivas, con trabajo, con trabajista del... el... el quinteto revolucionario que va a estar el día 10 de junio en el CSK. Contanos, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? A ver, esperame un segundito que no te escucho. A ver, a ver, esperame un segundito. A ver, a ver. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, sí. ¿Qué tal? Sergio Rivas. Sergio, así es, me lo confundí con Santiago. Ahí está. Santiago Botet, que es el... Exactamente, me confundí porque estaba hablando justamente con él hace un ratito. Así que bueno, Sergio, Sergio Rivas, el contrabajista entonces de este hermoso quinteto que se llama Revolucionario. Sí, el quinteto revolucionario que es un quinteto que tiene una trayectoria, en realidad es el quinteto oficial de la Fundación Astor Piazola y que en realidad viene trabajando hace más de 20 años, ¿no? con la Fundación Piazola y bueno, acá estamos, seguimos adelante, como siempre, interpretando la música del gran maestro Astor Piazola. Qué bien. Y están invitados el día 10 de junio para tocar junto con la Orquesta Nacional de Música Argentina de Juan de Dios Filiberto. Estamos invitados por la Dirección Nacional de Organismos Estables, que nos invitó para participar. En realidad estos son un poco postergados, viste, los festejos de Piazola que se fueron corriendo por el fin de la pandemia. Claro, los 100 años de Piazola. Claro, claro. Y vamos a estar tocando ahí, en La Ballena, en el Auditorio Nacional de Organismos Estables, que se llama, pero ahí en el CCK. Y bueno, vamos bajo la dirección de Lucía Sico, que es la directora invitada de la Orquesta Nacional de Música Argentina de Juan de Dios Filiberto. Y estaremos haciendo un repertorio orquestal, obviamente toda música del maestro Piazola, con arreglos de uno de nuestros compañeros de Cristian Sartes, del piano. Y bueno, estamos muy contentos de estar trabajando junto a la de Noe, junto a la Filiberto, que es una gran orquesta. Y bueno, es un orgullo para nosotros este momento. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Piazola, nosotros te contamos, nosotros somos de acá de Mar del Plata, pero somos escuchados ahí en Capital Federal, mucho tiempo, porque la radio ha estado allá en Capital, durante casi 27 años. Te pregunto, ¿Piazola nació en Mar del Plata? Nació en Mar del Plata, sí, claro, y luego se fue a Estados Unidos, sí. Claro, y ¿ustedes han estado en Mar del Plata tocando, homenajeándolo a Piazola? Sí, nosotros bajo el intento de la Fundación Piazola, que hoy pueden ponernos de los integrantes con Sebastián Prusac, que hace 20, ya es mucho, suena muy a viejo, pero 22 años, hemos estado en casi todos los festivales de Piazola, que se habían realizado antes, muchísimas veces en el Teatro Colón, muchísimas veces. Ahora, bueno, un poco amermado eso, pero bueno, mientras se realizaron los festivales, que estaban en colaboración tanto del municipio con la Fundación, en todos hemos participado. Qué bueno, qué interesante. Siempre hemos estado a sala llena y muy bien. Sí, el lindo teatro, el Teatro Colón de acá de Mar del Plata es muy lindo, muy lindo teatro. Sí, es hermoso, sí, 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 claro, claro, claro. Y contanos un poquito de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te integraste en la música? Bueno, yo soy rosarino, viví hace muchos años ya, más casi 30 años, vine de Rosario, estuve en la orquesta del Teatro Colón y varias, y después ingresé como solista justamente de la Orquesta Nacional Juan de Ido Filiberto, y después participé, bueno, trabajando con otros músicos, con muchos psicotrabajistas también de Rodolfo Medeo, desde hace 30 años, y después empecé a ingresar paralelamente con el Quinteto de la Fundación, y bueno, trabajé a ver muchísimos más, y también trabajé con mucha gente contemporánea, y doy cursos, bueno, me gusta ser muy autorreferencial, ¿no? Pero sí he hecho bastantes cosas. Hace bastantes cosas, y contanos un poquito, en todos estos años de carrera, de tu vida artística, ¿cuál fue lo que más te motivó, lo que más te emocionó? Bueno, son muchas emociones, muchas, no podría describir una, pero una muy, muy, muy importante fue el día que recibimos el Latin Grammy, eso sí. De acuerdo. Patente cuando ganamos el Latin Grammy, eso sí, porque era en la época de pandemia, bueno, era bastante, me recuerdo haberlo visto a través de mi celular, por Facebook, y la verdad que, bueno, nada, fue una emoción enorme, le pegué un grito hasta el cielo, pero bueno, estábamos cada uno en su casa, y eso fue un momento muy, muy, muy importante, porque fue un reconocimiento, no solo a los años que tiene este Quinteto, que son muchos, sino también a Piezola, porque Piezola en realidad nunca les recibió un Latin Grammy, nunca había recibido un reconocimiento de la academia. Y bueno, por suerte, a través nuestro, se pudo lograr que su nombre esté ahí. Qué bueno. Y sobre, hablando de la pandemia, les ha llegado muy fuerte, les ha tocado muy fuerte la pandemia a los músicos, ¿no? Sí, obviamente, sí, hemos estado, sí, bueno, los organismos hemos, se podría decir, no hemos estado con la presencialidad, pero hemos estado trabajando, lo que decían anteriormente, con la Dirección Nacional de Organismos Estables, estuvimos trabajando mucho, siempre se estuvo trabajando, nunca se paró, pero bueno, es de lo virtual, ¿no? Claro, no es lo mismo estando ahí con la gente, sentir los aplausos, eso no. Claro, no es lo mismo, bueno, ya empezamos a fin del otro año, se empezó a trabajar, y bueno, y todo eso volvió, y ahora, la verdad, cada espectáculo está lleno, la gente tiene muchísimas ganas de escuchar, va, aparte, siempre yo remarco, bueno, no, yo, pero hay que remarcar que todos los espectáculos que uno va a ver al CCJ, le llama mucho la atención a la gente extranjera, son gratuitos del Ministerio, y es una cosa que uno puede llegar y la ver, yo recuerdo hace poco haber invitado a un productor yanqui y a verse en un recital de homenaje a Carnota y quedarse maravillado de ver un espectáculo gratuito con el nivel que se daba en el Centro Cultural Kirchner, y bueno, esas cosas, es importante que la gente la valore y las empiece a tener en cuenta dentro de su circuito cuando se sale a la noche, de ir a ver un espectáculo gratis que da el Estado, ¿no? Sí, yo sé que, bueno, cuando uno, hay un espectáculo en el CSK, está a ser llena, no, no, no hay ya... Sí, sí, aparte siempre de muy buena calidad, por lo menos, hay una parte que es del Centro Cultural y otra parte que trabaja el Ministerio que doy fe que siempre es de muy buena calidad. No, con esto no estoy tirando luz técnico este para nosotros, pero sí son muy buenos los espectáculos. Sí, los espectáculos, la sala tiene muy buena acústica, que eso es muy importante en una sala, ¿no? Ambas salas, la sala argentina es una sala, anoche estuvimos en un concierto, la sala argentina, y realmente es una sala maravillosa, maravillosa, y bueno, y el Auditorio Nacional, o Ballena, como se llama, también es una sala maravillosa, bueno, es un nivel muy importante, es una de las salas más importantes que hay en Sudamérica, así que, bueno, hay que ir a ver ese espectáculo. Exactamente. Y bueno, si principalmente quieren ver un espectáculo, tienen el 10 de junio, para ir a ver y darse una panzada de pie a sola, ¿no? Exactamente, pueden ir a ver, pueden ya entrar a la página csk.gov.ar y ahí pueden sacar la entrada para el día 10 de junio, porque si no se agotan. El día 10 de junio a las 20 horas, como te dije, el Instituto Revolucionario, bajo la dirección de la directora invitada en este año, que es Lucia Sico, y bueno, estaremos ahí tocando clásicos, otras mujeres tocan, como estaremos tocando Barbarito, Solitude, Tristezas del Doble A, Romance del Diablo, En 3x4, Canto de Octubre, hay músicas que por ahí, y bueno, y los clásicos, ¿no? Claro. Uno ya conoce, Adiós, 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 Adiós. Y, ¿va a haber algunos temas cantados, o se hace todo orquesta nada más? No, nosotros hacemos temas instrumentales, o sea, básicamente nos pasamos en temas instrumentales, pero bueno, como cuando tuvimos, cuando se hizo hace poco el cierre del año Piazzolla, en una par, tuvimos el privilegio de acompañar a tres grandes, como fueron Cairo, como son, Cairo, Julia Senco y Amilita Baltar, con su balada para un loco, después de tantos años, la volvió a hacer ahí con nosotros, así que ahí sí, pero en general, ¿no? En general somos un sinteto que nos marcamos casi todas con música instrumental, y tratamos de rescatar la música que no se toca tanto, ¿no? Y tratamos siempre de recordar fielmente a la música que hacen. Qué interesante, qué bueno. La verdad, así que bueno, entonces el día 10 de junio, ahí estará la gente aplaudiéndolos y alabando esa música ciudadana, ¿no? Sí, y también vamos a estar este fin de semana en Mendoza, por si alguno de Coletazo, algún mendozino escucha. Sí, seguramente. Beat Club en Mendoza, en la ciudad, y después venimos y ya empezamos los ensayos con la orquesta y después estaremos en la Feberlín y después creo que... Bien, ¿me podés decir en qué parte de Mendoza vas a estar? Beat Club se llama el lugar, el club, así. Perfecto. Que no me digas la dirección o las exactas. No, no, pero los Mendoza no seguramente la conocen. Sí, sí, claro. Lo deben conocer seguro, debe ser un club bastante grande. Este sábado estaremos ahí y bueno, el viernes 10 estaremos en el SSK. Perfecto. Pero bueno, esperamos a todos que vengan, te comento los nombres de los integrantes. Sí, por favor. Lautaro Greco en Bandoñón, Cristian Sarte en piano, Esteban Falabella en guitarra, Sebastián Prusac en violín y el que te habla Sergio Rivas en contrabajo. Así que bueno, esperemos que les guste a los que vayan y desde ya un agradecimiento inmenso para, vuelvo a repetirlo, para la dirección, que está manejado por Mariela Florencia Volati, me confundo porque no le gusta que vayan Florencia, pero Mariela Florencia Volati y también para Laura Escobar, la prensa y bueno, tan buen trabajo que viene haciendo Santiago Botet en todo esto, que la verdad que estamos teniendo mucha prensa y esperemos que esto haga que se siente también el lugar. Qué bueno, exactamente. Bueno, gracias y ojalá que en cualquier momento los pueda escuchar a Cámara del Plata. Sí, 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 ya estaremos por allá, bueno, ahora se va a estar armando este año, se está armando de a poquito, no sé si este año estaremos o si se seguirán los festivales, cambiaron bastante los festivales allá, antes eran de otra manera, pero bueno, ya en algún momento caeremos por Mariela Florencia Volati, porque fue nuestra sede durante muchísimos años, así que en algún momento estaremos. Qué bueno, muchísimas gracias Sergio y espero que, bueno, encontrarnos en algún momento, esto no es la primera nota ni la última, siempre decimos hasta siempre, porque siempre hay algo para difundir. Bueno, millón de gracias Martini y un saludo enorme para Radio Abasto y todos desde ya, nuevamente la invitación está abierta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y así, así estábamos con Sergio Rivas, contrabajista de este quinteto revolucionario que estamos escuchando de fondo aquí en uno de los actos que fue en el CSK.